Yo tengo máquinas y pesas en mi casa, si querés vamos, pues yo todavía no he terminado, estamos otra horita más, no sé, hacemos cardio. ¿Antes solo hago cardio yo o los dos? No, yo te acompaño los dos, oigo. Buenas vecina, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué es? Bien, ¿también? Bien, ¿te demora mucho ahí? No, de hecho ya voy a terminar, ¿vas a hacer aquí? Pues, no sé, eso puede ser, si eso es bueno. Sí, ¿y tú siempre vienes por acá? Yo nunca te había visto. No, yo soy nuevo, yo soy nuevo, pero yo a usted sí la había visto antes, claro, por el barrio. ¿Vienes en el barrio? ¿Ah? ¿Vienes en el barrio? Sí, obvio. ¡Ay! ¡Oh my God! Ah, sí. ¿Y cuánto llevas entrenando? Pues, prácticamente un mes nomás. ¿Un mes? Me parece. ¿Por qué? Pues, ¿ya vienes entrenando antes? Sí, antes, hace mucho tiempo, pero apenas volví hace un mes. ¿Vas a hacer pierna? ¿Vas a hacer pierna o por qué no haces bracito? No sé. ¿Será? Sí, vengo si quieres. Hágale pues. Ok. Yo ya me iba a ir, pero pues si quieres te acompaño otro rato. Si quieres podemos entrenar juntos. Ricos, sí. Sí, claro. Sí, hágale. Sí, hágale. Hágale pues. ¿Cada cuánto vienes acá? ¿Todos los días es todos los días? No. Como, vengo casi tres días a la semana. ¿Ya se cansó? Ahí bajo menos. Es que hoy nuevo. Hoy nuevo. ¿Por qué no haces ahí entonces? ¿Sí hago ahí? Sí. Si quieres nos podemos ver aquí todos los días. Bueno, yo entreno tres días a la semana, a las nueve. Hágale. Sí. Yo me le pego al corte. Por eso se agrega mi número. A ver. 312, 450, 80. Pues aquí literal casi no hay máquinas, pues no hay pesos como para hoy, ¿no? Yo tengo máquinas y pesos en mi casa. Si quieres vamos. Pues yo todavía no he terminado. Estamos otra horita más, no sé, hacemos cardio. Me suena. Sí, vamos. Sí, hágale. ¿Cuál es un moto? Yo vivo por aquí cerca, ese que está ahí. Hágale. Yo vivo por aquí cerquita. Pues no nos demoramos nada. ¿Mejor? Pues. Si quieres, entramos ahí, sacamos las pesas, hacemos cardio. Y toda la vuelta, ¿sí? Claro. Sí, porque por aquí solo y no hay mucha máquina. Sí, ya. Aparte ahí ya terminé. ¿Antes solo hago cardio yo o los dos? No, yo te acompaño los dos, oído. A ver, pues. ¿Me llevas? Sí, llame aquí. Claro, yo te tengo. Tú sí sabes manejar, ¿no, oído? Sí, sí. No, yo te amo. Fue el video. No, no, no. ¡Jámonos, oído!